A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Mire hombre, no se le va a pegar la lengua si le añade el don. Usted y todos los que son como usted o nosotros, mejor que nadie debemos saber que la historia no es un conjunto de chabacanerías. Claro, don Manuelito usaba muchos sobrenombres y no hay nadie que dé por sentado que no se van a usar en otras conspiraciones. También es cierto que fue un maestro en el empleo de un código secreto para sus mensajes y que supo aplicar el lenguaje a los agricultores con gracia y oportunidad para que nadie sospechara la trascendencia de su contenido. Pero su gesta heroica va más allá de llamar nueces a los soldados de infantería y pasas a los de caballería o de cruzar un pueblo con los cabachos llenos de piedras sembrando el pánico entre los realistas. No se puede ser que de él quede solo el recuerdo de los disfraces de fraile, de inquilino, de sirviente o de vendedor. ¿Quién no se disfrace en más de una ocasión? Es increíble, cuesta creer que permanezcan los chascarros y se olvide su capacidad de conspirador, su talento de estratega, su pensamiento revolucionario, su visión de un mundo en que la tierra se le iba a entregar a los combatientes, tanto a los que la habían perdido por expropiaciones de los poderosos enemigos de la causa patriótica, como a quienes la trabajaron sin haber tenido jamás el menor derecho. Agustina disfrutaba de la compañía de estos hombres, pero a la larga prefería su soledad. Eso sí, nada podía evitar su agobio cuando las pesadillas le traían patente la voz de Gervasio, musitando. Agustina la salteadora a la sombra de Manuel Rodríguez, de Virginia Vidal. Es el libro que nos convoca para esta semana y estamos nuevamente aquí con Patricio López. Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Y estamos con Omar Sarrás. Buenas noches. Como últimamente ha sido la tónica en los momentos en que Antonella no nos puede acompañar. Sí. Bueno, hay que decir que debe ser una sorpresa para nuestros auditores que estemos aquí, de que no nos hayan llamado de la moneda. Ah, por supuesto. Sí. Por supuesto. Bueno. Algo raro pasó. Estamos acá, estamos acá, rechazamos los cargos. Sí, es verdad. Rechazamos los cargos judiciales y políticos. Antes de ser ofrecidos. Incluso le mandamos una carta a la presidenta señalando. Yo creo que nacimos con el ADN un poquito complicado para esas cosas. Bueno, estamos con este libro de Virginia Vidal, de la colección narrativa de la editorial Seibo, que nos procuró las respectivas obras para este comentario. Este es un libro que cuenta las correrías, aventuras, desventuras y la profundidad existencial también de Agustina, que es una mujer que en la época de Manuel Rodríguez, en plenas batallas, se dedicaba a básicamente el saqueo de caminos, pero en realidad también a las migraciones permanentes hacia distintos lugares en busca de nuevas oportunidades y además hacerse cargo en gran medida de las desventuras que vivían personas con poco poder, con pocas posibilidades a su alrededor, siempre además en la sombra histórica, pero también material, de Manuel Rodríguez, que es un personaje que está de telón de fondo de esta historia donde los hombres son muy machos y muy brutos, y donde, salvo Manuel Rodríguez, que habrá que decir que no es el caso... Es lo más metrosexual que puede haber en la independencia. Y donde se bosquejan un conjunto de hipótesis muy bien fundamentadas desde el punto de vista histórico, muy trabajadas desde el punto de vista histórico, muchas de las cuales yo discrepo desde el punto de vista histórico también, pero no importa, lo que importa es que la obra, en ese sentido, se hace cargo de una cosa que me parece muy relevante, que es meter la novela histórica en Chile, que es algo que no se hace demasiado, haciéndose cargo de una narración que vamos a comentar un poco respecto a dónde comienza, dónde termina y cuáles son sus bemoles. ¿Cuál fue la primera impresión que ustedes tuvieron con esta obra de Virginia Vidal, muchachos? Bueno, lo que tú decías de la novela histórica es un primer dato que es importante. Este es un libro que hace un esfuerzo por ir por un camino paralelo al de la narración histórica, y digo un esfuerzo porque es un esfuerzo consistente. No gira en torno a la ficción si es que eso puede afectar una cierta fidelidad a los hechos comprobables según determinados relatos históricos. Por lo tanto, hay ahí una cuestión que es interesante y, en primer lugar, corresponde mostrar. Muestra también, entonces, que, y esto es un dato importante de recordar ahora que estamos en nuestras controversias con Bolivia, que las verdades históricas oficiales son verdades extraordinariamente simplificadas, por lo general, al servicio del poder, con un nivel de edición que tiene, por supuesto, el objetivo de establecer una cierta cohesión, pero la cohesión como modo de control también. Por lo tanto, estas miradas paralelas ayudan a complejizar determinados momentos de la historia y a mostrar en el plano más cultural cómo era la sociedad de la época, cuáles eran otros tipos de injusticias que se cometían en la época, aparte de la pugna o de la dualidad entre independentistas y realistas. Y, por lo tanto, en ese segundo nivel también es interesante. Y lo tercero, y esto ya es una cuestión que no puede sino ser leído desde la contingencia, la reivindicación no solo de Agustina, sino de otras mujeres que estuvieron en esos momentos. Incluso uno tiene, uno que hace el esfuerzo por salir del patriarcado, tiene la tentación de decir, como casi lo digo, mujeres que estaban a la sombra de o al lado de los próceres de la independencia. Y aquí, bueno, si bien no se atenta con el hecho de que ellos son protagonistas de algunos momentos importantes, sí se les muestra como personas de carne y hueso que hacen su contribución, la contribución además silenciosa, en privado, muchas veces en el mundo íntimo, en el mundo de las conversaciones bilaterales, que es más o menos, que es más o menos lo que sigue pasando el día de hoy, ¿no? Con la sobrecarga de responsabilidades de la mujer en el mundo privado. Por lo tanto, es un libro que puede ser leído en varias dimensiones. Y solo para finalizar esta parte, quiero decir con esto también, que es una obra que debe no solamente ser ponderada en su valor literario, porque tiene otras pretensiones, y eso juega a favor, creo yo, de algunas críticas literarias que uno le podría hacer también a la novela como tal. Sí. Bueno, es una novela de bandoleros que puede ser también dentro de la novela histórica un subgénero. Recuerdo que en Ecuador había una novela escrita en los años 80 que se llamaba Polvo y Ceniza, que tuvo mucha difusión. Y es muy interesante porque es una novela donde se muestra que las cosas no son tan simples como la historia oficial. Están los patriotas y los realistas, pero no están los buenos y los malos. Muchas veces los patriotas terminan siendo realistas, los realistas patriotas. Todo hay una circulación de posiciones dependiendo de los intereses. Y incluso hay defensa de algunos personajes de la causa española. También se muestra por qué en algún momento los mapuches están con los españoles, que son los que reconocen los tratados y reconocen la autonomía, la independencia del pueblo mapuche, cosa que no pasa con los patriotas. Y eso es interesante, que no sea una historia simplificada en ese punto. Pero, por otra parte, está esto de, en cierta forma, Manuel Rodríguez como Arturo Prat como tantos otros, todavía siendo poco cuestionado, poco, a veces una estampa, un... Sí, sigue siendo idealizado, ¿no? Sigue siendo idealizado. En líneas gruesas. Claro, entonces, y sería bueno que la novela, yo creo que esbozó cosas, esboza cosas muy interesantes, da inicios que promete mucho, pero en algún momento se quedan a medio camino, me parece. Disculpa, te creo que tiene que ver también con el hecho de que hay un afán de rigor histórico que al no permitirse demasiada ficción, ficciones relevantes me refiero, o sea, se permite ficciones obviamente, ciertos diálogos, pero obviamente no queriendo traicionar la época, la autora se enfrenta con un derrotero que es casi imposible sostener, porque efectivamente, ¿cómo haces que de las tres, cuatro microhistorias que más o menos se conocen de Agustina, ¿cómo tú logras a partir de eso hacer todo el reclamado? Claro, claro. Entonces, yo creo que hay un... La mayor parte de los novelistas históricos hay un momento en el cual se sueltan de la historia, y van muy lejos muchas veces, o sea, hablar un puesto eco, por ejemplo, digamos, pero se escapan muy lejos porque ya no les queda otra alternativa, desde el punto de vista narrativo, o sea, no hay mucha solución. Yo digo que un poco ese afán de respetar muchísimo la historia también le conspiró con el hecho de haber podido construir una obra literariamente más atractiva al final. Al principio, la primera mitad y después incluso funciona bastante bien, pero después cuesta cerrarla en ese sentido. Sí, creo que en algún momento falta, lo que podríamos decir con simplicidad, atmósfera. Aparecen personajes, aparecen situaciones, pero como que nos queda una construcción que no pega bien. A veces hay capítulos muy logrados, y otros en los que ocurre esto que noto como una falta de atmósfera, por esta especie de contención que podría habernos sido tanta. Yo pienso que del capítulo 14 o de la página 96, más o menos que es cuando se encuentra Agustina con Loreto, que es una mujer sometida por su marido, ahí yo vi, me gustó más la novela que antes, me pasó eso. Pero, y tiene cosas que son como que daban para un desarrollo, y bueno, yo creo que tiene virtudes, pero me hubiera gustado que varias cosas que se empezaron, que la novela en vez de tener 200 páginas tuviera 350, no sé, eso. Claro, bueno, lo que tú decías de esa narración de esa casa, esa casa tiene lo que tú decías que le ha faltado a muchas otras escenas, que es el tema de la atmósfera, efectivamente. El colchoncito, el entorno. Hay un buen colchón ahí donde sustentarse, en ese sentido es bueno, pero también es cierto que poner un personaje femenino versus el personaje Manuel Rodríguez, es una buena tensión, es una muy buena conquista literaria y política también, o sea, con un rivetes político interesante. Bueno, la mayor parte de la música que uno puede convocar para un programa sobre un libro como este, desgraciadamente no es sobre Agustina, sino que es música, ah, pero yo sí, po. Pero claro, tú tienes una verdadera música para Agustina, pero la vamos a dejar para el final. Como usted diga, comandante. Porque, para por lo menos al final homenajear a Agustina. Claro. Que en este programa siga mandando la parte masculina, así que yo me pongo en sus manos, compañeros. Nos ponemos todos en manos del Ademir Putin, el último hombre. Ah, el último macho. Efectivamente. Vamos a ir con la sombra primero, vamos a ir con Manuel Rodríguez y vamos a escuchar El Aparecido. Eso. El águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Su cabeza es rematada Por cuervos con garra de oro Como lo ha crucificado La furia del poderoso Hijo de la rebeldía Los siguen veinte más veinte Porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Durmió sobresaltada Como en toda víspera De una misión especial Precisaba ubicar unas hermanas cuatreras Con reputación de temibles Parecían muy bien aposentadas En sus tierras Pero tras ser amenazadas de muerte Se vieron obligadas a abandonar Casa y familia Todo Salió con su blanco disfraz Más sigilosa que nunca Y anduvo hasta el pantano De los muertos Lugar siniestro Evitado hasta por los valientes Por ahí Las iba a encontrar Y las cuidaría Hasta la hora de entrarse En la espesura Y pasar allende la cordillera Nicolás y Marina Romero Se habían agarrado fama Medio mundo Se hacía lenguas De su ferocidad Algunos las aborrecían Y rehuían su trato Otros las admiraban Por su audacia Por sus golpes de sorpresa Se comentaba que gracias a ellas Los bandoleros habían llegado A poseer la mejor caballería A Agustina le costó ubicarlas Ellas sin asombrarse Por la vestimenta De la bandolera La siguieron Sin comentarios Agustina la salteadora La sombra De Manuel Rodríguez De Virginia Vidal Es la obra Que estamos trabajando Aquí este viernes Tratando de Comentar De Reconstruir Sus pliegues Efectivamente Patricio Debo informar Que Patricio Está con lentes Si Pero no es sol No, no es sol Patricio está En una pinta Intelectual Orgánico Impresionante Si Orgánico Por el marco Por el marco De los lentes Lo único orgánico Que tengo En fin No, ahí tengo Otras cosas orgánicas Por supuesto Los libros son orgánicos Si, bueno A veces A veces Todavía No, iba a hacer Mención A que es interesante Ni siquiera sé Si está literariamente Bien logrado Pero quiero decir Que es interesante La construcción De La mujer Cuando no hace Exactamente Lo que la sociedad Espera de ella Y cuáles son Las consecuencias Que eso tiene Agustín es una mujer Incomprendida Cuando decide salir Del lugar Que tradicionalmente Le estaba reservado Que es una casa Y se va simplemente Al bando de los salteadores Y es muy interesante Esa primera parte Donde Donde la gente Murmulla Donde la gente Opina Se pronuncia Desde la crítica Lapidaria A la perplejidad Incluso hay un comentario Que me parece Muy interesante Uno donde dice Que Que sí Que recordaban Que Agustín era guapa Que era físicamente Atractiva Pero que ya no se atrevían A mirarla con esos ojos Un poco para decir Que por no hacer Lo que se esperaba De ella Perdía su condición De mujer Y se transformaba Inmediatamente Ante los ojos Del resto En una caricatura En el bando De los salteadores Ella logra Ir encontrando Un lugar Pero no necesariamente Como una mujer cabal Sino como alguien Que de alguna manera Se adecua Desde su procedencia A las lógicas A los códigos De los bandoleros Ese viaje Ese recorrido A mí me parece Que está súper bien Construido Creo que Ilvana bien Con otros personajes Que van apareciendo Como por ejemplo Rosario Puga Loreto En fin Y que van mostrando La dificultad Mucho mayor Que tienen las mujeres Para hacer algo distinto Que la que tienen los hombres Porque en estricto rigor Lo que está haciendo Agustín Es exactamente lo mismo Que están haciendo Sus compañeros Pero el juicio Sobre los compañeros No es en absoluto El mismo Ese espejo Como para mostrar algo Pero no para hablar De eso Sino para hablar Del modo en que Es descrito Desde el frente Me parece un ejercicio Muy interesante Y muy logrado Sí Y bueno Por ejemplo Cuando se encuentra Ella va a ver A Paula Jaraquemada La viuda De Manuel Rodríguez Con una veneración Quería conocerla Ella vivía retirada Y apenas la ve Le dice No me engañas Marimacha Porque está vestida De hombre O sea El usar pantalones Ya era un problema Y la forma de montar Cuando ella le enseña A Loreto Cómo se debe montar Loreto montaba de lado Entonces todas esas cosas Bueno Y también incluso Después tiene que Cambiar el tipo de silla O sea Pasa una silla De bandolero Claro Una silla Entonces Realmente es interesante El mundo de la mujer Con todos Bueno Ella además Había aprendido a leer Porque casualmente Algún pariente Le leía Una novela Picaresca Guzmán No me acuerdo Pero bueno Una novela Picaresca Que ella llevaba Siempre Y así pudo Aprender a leer De casualidad Y era Y era muy Es un buen Es un buen ejercicio Ese de Pero Ahí el asunto Es que La mujer Y la bandolera Confluyen Y a mí me gustaría Que los actos De la bandolera Se hubieran visto Un poco más O sea A veces A veces Se veía Esa parte Que tú Destacas Que está bien Cómo es la vida De la mujer En relación Al contorno Al contorno A los hombres Cómo la ven Pero Ella misma Me hubiera gustado También verla Y también me hubiera gustado Ver más acciones De bandolera Propiamente O comprender Además Ese mundo Ese mundo Más de bandolera Porque ella era La que guiaba La que A veces Llegaba A algún bandolero Y ella Lo curaba Pero Se habla mucho De lo que ella hacía Y no se veían Muchas de esas acciones Me hubiera gustado Más Eso Bueno Sí Yo creo que Si planteas un tema Que es bien interesante Que bueno Que de alguna manera Tenemos el caso Completamente opuesto Que sería El hoy Digamos Donde Todo el El acto Mismo De la disidencia Es lo que está Completamente Lo que domina La escena Totalmente De la obra Aquí efectivamente Los bandoleros Son personajes Más que acciones Son Son personajes Que Cuya Además Característica central Está En qué lado Están ocupando Los hermanos Pincheira Aparecen Volubles Y los hermanos Pincheira Cumplen un rol Que podría haber sido Más estructurante En la obra Sí La impresión De que Los hermanos Pincheira Manuel Rodríguez Podrían haber sido Dos elementos Que hubiesen Pendulado En la obra Para poder Darle Darle una mayor Estructura A la narración Sobre Agustina Que Para construir Ese personaje Efectivamente Necesitas alrededor Entendiendo que Un personaje histórico Necesitas rodearla De antecedentes Datos de otro Es interesante Cuando habla De los Pincheira Es el dato Que dice Que conformaron Un poder Que llegaba Hasta Argentina Claro Y que eran Digamos Más reconocidos Que las autoridades Oficiales En algunos lugares De Argentina Entonces Eso que tú dices De darle Una fortaleza A eso A los pincheiros Pero más material Literariamente Si hubiesen visto Si hubieran visto más Claro Lo que pasa es que Agustín Es la protagonista Y muchas veces Es el protagonista El que funciona Como hilo conductor De las obras Pero en este caso Puntual es una protagonista En una trama Donde no es la protagonista Claro Bueno está la sombra Claro Entonces al estar Descentrada Ser una protagonista Descentrada Debían concurrir Otros elementos Que funcionaran Como hilo conductor Y en este caso Esos elementos No funcionan O bien Se van cambiando Según pasan Los capítulos Pero sin que haya Entre ellos Es el puente necesario Para que uno pueda Al final decir Aquí hubo una coherencia O un traspaso Más o menos fluido De los distintos elementos De la narración Sí Esa seguramente Es una de las De las dificultades Que tiene ¿Ustedes detectaron Cuál es la posición Política De la autora Para la época Me refiero No actual Sino que Respecto a la época De los grandes bandos Que existían Bueno Ahí habla No La verdad es que En contra En contra del supremo Pero por supuesto Claro En contra del supremo Pero No Pero hay una También hay algunas críticas A Higgins y San Martín Sí Sí Y da la impresión De que hay cierto Carrerismo ¿No? Sí, claro Sí, eso sí Eso sí Una cosa así Me llamaba la atención Porque Estaba leyendo este libro Ah, eso te referías Con que no estabas de acuerdo Porque tú eres uno Higginiano Total 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 Higginiano Portaleano No, no, no Antiportaliano Soy uno Higginiano Antiportaliano Peñalilliano No, no, no No, lo que pasa es que Es que además A mí me llamaba mucho la atención Algo que ha pasado Que es bien interesante Que ahora Carrera Y la familia Carrera Es de izquierda Según Sí O sea, es una cosa muy loca Sí, pues los progres así Son de carrera Son de carrera Y los fachos Son de aquí Y yo estudié en un colegio Cuando chico Que era carrerista Ah Ya Y entonces yo Siempre supe que eran de derecha Ah Ya Y eran muy derecha Es que Y además eran realistas O sea, habían estado Es que no te olvides Alberto Que la oligarquía Tiene una extraordinaria capacidad Para ocupar la derecha Y la izquierda Sí Son administros Sí, la verdad es que El problema es ese El problema es que La discusión en el fondo Tiene un problema de base Que hay que establecer Pero no Lo que les contaba Es porque me llamó la atención Porque estaba leyendo el libro Y se sube a la micro En No sé En el centro Habría sido en la estación central Una cosa así Un Señor a hacer su espectáculo musical Pero era un trovador Ajá Carrerista 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 Qué loco Y que empieza a explicar A través de canciones Todas las Grandes hazañas La constitución de carrera El retorno de la historia Claro Y la constitución de carrera Que es la única constitución En el mundo Que tenía derecho a rebelión Una serie de cosas Empecé a explicarla Que fundó la La biblioteca nacional Que fundió el instituto nacional Y así empezó Con todo el Este Y empezó Que fundió el instituto Y así Una cierre espectacular Y se fue Pidiendo por supuesto Las respectivas monedas Que yo no le di Por supuesto Pero veo que el pasado Nunca pasa Que el pasado sigue vivo Está por nosotros El pasado está vivo Ahora Dicho esto Cuando pasaste a la altura De la moneda Pasaste por el lado Donde O'Higgins y carrera Están Inmortalizados Están No, no, no Están Están enterrados Uno al lado del otro De la mano Y si tú cruzas la calle Y el palacio Te vas a encontrar Con que hay Una estatua de Alessandri Y otra de Frey Y otra de Allende A menos de 30 metros De distancia Esa es la patria Y habrá que decir Que lo más irónico de eso Es la estatua de Frey Cerca de la Allende Sí Más que incluso Que la de Alessandri Bueno Comentarios aparte Es el momento Para nuestro segundo tema Por favor Omar Don Omar Bueno En este caso No es No es reggaetón Pero Es los caminos De la vida Justamente por Por el oficio De Agustina Que no son Lo que uno creía Versión Vallenato Versión Vallenato Que es Precioso Sí, pero no se desvíe Béseme como cuando Gime dentro de mi boca Usted en mí El quejido del hombre Se apagó Entre su paladar Y su lengua Se ablandó la suya Se amortiguaron Los labios de él Sin emitir una queja Pero no intentó Darle aire Siguió abrazada A ese cuerpo Que se aflojaba El cuchillo Había entrado Sin tropiezo Como si estuviera Acostumbrado Tal si hallara Justo su vaina Lo retiró De un envión Había dejado Apenas una boquita No salió sangre Si hasta eso La habían vaciado La cara de su amor Volvía a ser la de antes La cara orgullosa Y decidida Que tanto adoró Sus pestañas tupidas Cercaban los párpados Gachos En un sueño de paz Besó la boca perfecta Todavía tibia Se le había desvanecido Todo tormento Como si lo hubieran Quitado de encima Una telaraña Agustina Agustina se alzó Junto a Patricio Y junto a nuestro invitado Permanente Invitado permanente ¿Un tío? ¿Un tío permanente? No Esto es más que un tío Es toda tu familia Unida Es Lidería Clepsidra Lidería Clepsidra José Pedro Alessandri 94 Macul Prácticamente en la esquina Con Ida Razaval Donde otra hora Estuvo el club de jazz Sí, justo ahí al frente Al frente Sí Así que cuando usted pase por ahí Y no vea el club de jazz Ahí sabe que ahí es Y por lo tanto Es al frente Es al frente Es muy fácil De Ahora hay una trompeta Marcando como monumento Al club de jazz Una trompeta muy realista Puesta parada Sobre su parte ancha Ahí como estatua Ah, sí Lo había fijado en eso Pero ha sido mejor Algo más sugerente Está demasiado explícito Claro Un negro Incluso dice Un negro La trompeta dice jazz Incluso Claro, dice jazz Porque en estos momentos Aquí descansan los restos Del club de jazz En estos momentos Se le aplica la ley Zamudio Al Al conductor Al conductor De la República de las Letras Patricio López El más blanco El más blanco Sí, sí Oye En Clepsidra También conviven O'Higgins y Carrera Yacen uno al lado del otro Sí También están a pocos metros De distancia Centímetros Diría yo Alessandri Caradima Caradima Sí Allende El halcón de Chicurego Alberto Mayol Así Francisco Vidal Sí También está La actualidad De los planteamientos De Milton Friedman Es serio Tengo una publicación De la Pontificia Universidad Católica Que pueden ver La victoria La actualidad Pero lo voy a comprar inmediatamente Pero no me habías avisado Pero por Dios ¿Cuál será la actualidad Del pensamiento De Milton Friedman? Creo que Toda Toda Sí Digamos la verdad Todos somos Milton Friedman No hay nada más que agregar También está El mejor jugador de la cancha Sí Milton Friedman Premio jugador del partido Exactamente Sí Sí Todavía Bueno Efectivamente volvamos Volvamos a nuestra obra Del día de hoy Pero no nos olvidemos de Friedman Siempre estamos pensando Sí No se olviden de Friedman No se olviden de Milton De Milton Sí En fin En fin Podríamos leer un día a Milton Pero no a Friedman Sí, claro A Milton A Millas A Millas Con Caco Villalta Obras completas Obras completas Narraciones completas En fin En fin Bueno ¿Qué más decir? Eso que leíste tú Sí Alberto Describe uno de los momentos Muy dramáticos Tremendos Del libro Porque Sí Hay que ser justos Tiene grandes momentos Gran dramatismo Mucho dolor Por ejemplo Esto que tú leíste Es cuando El hombre de Agustina Le pide que lo mate Porque había sido apaleado Porque había sido apaleado Hasta que lo quebrantaron Quebrantaron su voluntad Y volvió a su casa Como un muerto en vida No tenía ánimo de nada Era No podía hacer nada Ella estaba todo el día Penada Tratando de De animarlo Y no se podía Y al final Él le dice No me Que lo mate Y ella le dice Que no lo iban a envenenar Entonces le dice Máteme a lo hombre Que es un poco Un anticipo De la vida De bandolera Máteme a lo hombre Exacto Entonces él enseña Por donde puede entrar El cuchillo Para que le dé directo El corazón Y ella lo besa Y lo atraviesa Y lo mata Ella mata A su hombre Eso es muy dramático También es muy dramático Y hubiera El sueño de toda mujer Claro Lo mata Y lo ama Lo ama En el recuerdo Y lo otro dramático Es cuando habla De la muerte de su hijo De un escopetazo Por robar papas Del dueño del fundo Entonces son Hechos tremendos Que remesen Y que Y que Y que son Son muy interesantes Y hubiera sido bueno Que Que estuviera más presentes Pienso yo Por ejemplo Hay un momento En el que Agustina se dice A sí misma Que eran Que eran sus dolores Comparados con los De la viuda De Manuel Rodríguez Y ese es un problema Porque si te matan A tu hijo De un escopetazo Creo que tienes Bastante Como para compararte Con cualquier personaje Entonces a veces Yo sentía Que quedaban un poco Algunas cosas sueltas Pero esos momentos Están bien hechos Hay un lenguaje Muy lindo En el sentido De que Hay expresiones Y palabras Hay rescate De lenguaje de la época Que son palabras Que podrían ser De los abuelos De los bisabuelos De la colonia Con expresiones Es un trabajo Muy lindo Y en ese sentido Ese trabajo Es un trabajo Poético Es un trabajo Con el lenguaje Que hace que el libro Valga mucho la pena Pero están estas cosas Dramáticas Que yo hubiera querido Que se llevaran más En la continuidad Del libro Porque a veces Quedaban como Bueno y esto Va a llevar a algo más Por ejemplo Ella venga A una joven Que había sido abusada Por un tipo Que tenía poder Ella va como La novia El renegado Que es este mito De la mujer Del renegado Que tiene relación Con el río Que pasa cerca De Chillán Ella se disfraza De la novia El renegado Para hacer justicia Como un fantasma Y mata A este tipo Que había abusado De esta joven Para hacer Esa venganza Pero por ejemplo No se ve Ese afán Con la venganza Por su propio hijo Cosas así Que uno hubiera esperado Que uno queda En esa tensión Y otro asunto Interesante Aparte del lenguaje Aparte de esto Dramático Que hemos visto Es esos temas Que hay un poco Permanentes Lugares comunes En el buen sentido De lugares Que están ahí Esa especie De utopía Que ponen Lo del palaquén Que es ese lugar Donde van Los que huyen De este mundo Que incluso Pueden tener Un amor libre En esa época No se hacen Distinciones De sexo Donde la gente Está en armonía Esa idea Del paraíso Que está Un poquito más allá Y que ella Visita en un momento También es una Es una buena historia Que queda como Para mucho Entonces Yo creo que hay Mucha investigación Incluso de la De la imaginación De la época Sí Y yo agregaría Un elemento más Si me permite Compañero O a lo mejor Estoy restando Un elemento Quién sabe Pueden ser ambas No La La Renuncia Anticipada A los argumentos La vieja La vieja relación Entre la palabra Poder Y la palabra Consecuencia Que son dos palabras Que viven en el mismo Barrio Pero parece que están Condenadas a no poder Vivir juntas Bajo un mismo techo Y lo digo a propósito De lo que decía el Alberto En un bloque anterior Esto de que La construcción Del imaginario Fundacional De Chile Está hecha Sobre la base De la dualidad O de los caminos Distintos Que representan O'Higgins Y Carrera Algunos años después Se constituye Una segunda línea Que es Portales Freire Que es esa línea Que es el centralismo Versus Versus El federalismo Pero Manuel Rodríguez Siendo El otro gran personaje De la independencia No le da Para ser parte De esa realidad Fundacional Es como Si fuera una realidad Fundacional Pero paralela Como es bozada Alguien que Finalmente termina Para efectos Del relato histórico Mirando los acontecimientos Desde el camino Desde las cuevas Desde Desde la clandestinidad Da a entender Algo que también La historia Nos ha tradido Hasta ahora Y que es la popularidad De Manuel Rodríguez En comparación Con la poca O menor popularidad Que ha tenido Higgins Por ejemplo Y también El libro Abunda mucho Y esto creo Que es un problema De la novela Pero bueno Sirve para Para el juicio histórico En la consecuencia En los principios De Manuel Rodríguez En su disposición A no traicionar Ni a traicionarse Pero da la impresión Que todas esas conductas En la política Llevan a la tragedia Hay un fatalismo En algunos puntos De la novela En resumen La consecuencia Está destinada A perder el poder Y no obtenerlo Y esta historia Que se ha repetido Tantas veces Con distintos nombres Y circunstancias Aquí vuelve a quedar Vuelve a quedar Bien plasmada Ahora digo Que juega en contra De la novela En el sentido De que Uno esperaría Una descripción Más matizada De Manuel Rodríguez Incluso como la que hace Allende En la película De Miguel Litín Porque si bien Leonard Bola Lo muestra también Autoritario Encimismado Lacho Allende también Era eso Aparte de la consecuencia Pero es el mismo patrón El personaje Trágico Que a la hora De elegir Piensa que no tiene Escapatoria Y termina como termina Claro Hay Manuelito Le dicen Hay cariño Don Manuelito Pero claro Es muy como Una cosa muy De ponerlo Muy por encima Y no No ir más allá A la persona viva Sí Claro Bueno la novela Tiene Vamos a dejarlo Para el cuarto bloque Ese análisis Un poquito ya Más del De cómo funciona En conjunto La novela Y que Y que Que se nos ocurre Que nos hubiese parecido Interesante Como 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 desarrollo Como temas Que podrían haberse tratado Un poco más Pero Para este momento Patricio Tiene preparado Entonces El homenaje A Agustina Tengo preparado Un homenaje A Agustina Pero no solo eso Tengo preparado Un homenaje Para nuestros Auditores Y auditoras Tenemos de regalo Un ejemplar De Agustina La salteadora De la sombra De Manuel Rodríguez Que bien Mira Como no tuvimos Tiempo Ni se nos ocurrió Hasta este segundo Haber ido a la casa De Virginia Vidal Para que no lo firmara Claro Van a tener que conformarse Con que Lo autografiemos nosotros No es que yo crea Que nuestro autógrafo Valga algo No lo tomen Como un autógrafo Sino Como un regalo A un amigo Cuando un amigo Regala un libro Más que un autógrafo Es una dedicatoria De una dedicatoria cariñosa De De los dos conductores Y medio De la república De las letras Así es No diré Quien es el medio Para no Ofenderme Ofenderme Vamos a Escuchar Una canción De Iyapu Que se llama Juana Surduy Que en un verso dice El español no pasará Con mujeres Tendrá que pelear Eso lo vamos a escuchar Excelente Que en un verso dice cerca del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Ay, Botubos, más allá del Jujuy, y tu galote audaz, Doña Juana Sordón, me enamora la patria en la gas, desvenado recono tu paz, el español no pasará, por mujeres tendrá que pelear, Juana Sordón, sal del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. No hay otro capitán más valiente que tú. No hay otro capitán más valiente que tú. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero formar en tu escuadrón, que al clarín de tu voz atacar. Tres veces, tres veces me los arrancó el jote de la muerte, no quiero parir más nunca, si hay un Dios que se me seque el vientre. Comadre, por Diosito, téngase lástima, va a ver usted que cuando acabe esta guerra y triunfe la patria, va a mejorar la vida. Se acerca a abrazar la María cargada de tiempo y pesares. María, ¿cómo se atreve a venirme con Monsergas? Yo solo sé que las mujeres parimos de la misma laia a los insurgentes y a los realistas, y después por igual nos toca sufrir sus desatinos. María Tapia es la viuda de Sofanor, reemplazó a su difunto marido el zapatero Remendón y se dedicó ella misma a reparar tapillas y suelas desgastadas. Un hueco en el suelo atesora brasas y sobre la parrilla silba la tetera. La María ha puesto a hervir unas hierbas aromáticas en una jarra hecha azúcar quemada antes de vaciar el aguardiente para armar el gloriado. En las banquetas se encogen sentados unos dolientes. Agustina, la salteadora, a la sombra de Manuel Rodríguez, de Virginia Vidal. Agradecemos el envío además a Editorial Seibo, que además, como ya señaló Patricio, nos ha dejado un ejemplar extra para otorgar a nuestros auditores o auditoras que nos escriban las primeras 10 botellas de vino que lleguen a la radio para poder concursar. No, no, tienen que escribir en el Facebook y van a poder participar. Así es, esa es la... Digan, yo quiero el libro. Gane su libro. Exacto. Oye, yo conozco a Rosario Puga. Te van a decir, tú estás loco. ¿Cómo? Yo conozco a Rosario Puga. Hay una colega periodista de nombre Rosario Puga. Ah. Querida amiga, una de los puntales de la nunca olvidada Radio Tierra. Ajá. Quien además es descendiente directa. De Rosario Puga. Sí. Mira. Mira. Mantiene el nombre y apellido, no es nada fácil. Nada es fácil. Nada es fácil. O sea, viene de la familia. No sé si es exactamente de la línea, pero viene de... No sé por qué me acordé también que para la misma época ya había un tal señor Jovino Novoa. Sí. Sí, ya estaba. Esto va a ser una apuñalada en el corazón para los hinchas de mi club, pero tú sabes que uno de los más grandes presidentes de la historia de Colo Colo es Jovino Novoa padre. Sí, pues. Sí, pues. Presidente de la época del 50 de Colo Colo. Del siglo pasado. Sí. Gastó mucho dinero además en el club. No es el único dirigente de derecha que ha habido en el fútbol, en fin. Bueno, pero, oye, digamos una cosa muy importante, muy importante. Saludemos a nuestros compañeros de la República de las Letras vía Facebook y saludemos fundamentalmente a nuestros compañeros porque además han hecho posible algo que era insólito, nos parecía de altísima improbabilidad, no nos teníamos tanta fe, pero la gracia es que ustedes tuvieron la fe que nosotros no teníamos y lo que ocurrió es que el primer mes de recaudación para poder pagar nuestra estadía en este lugar se consiguió. Íntegramente. 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 Excelente. Con un pequeñísimo excedente que queda para el siguiente mes que ya comenzó. Oye, pero hay muy pocos programas en el mundo que tienen una estructura de financiamiento cooperativa. Sí. Incluso hay una radio que se llama cooperativa que no tiene un estructura de financiamiento cooperativa. Y una estructura de poder que es un triunvirato autoritario o un cuarteto autoritario. No, pero es realmente emocionante. Tenemos que pensar en algo como los guerreros de la radioharmonía. Así es. Cuando se da un billete de Dios Luca y suenan los guerreros. Sí, eso es. Bueno. Es buena idea. Puede ser algo así para reconocer. Recordemos que hay 15 premiados que los vamos a comunicar vía Facebook también con un libro que regalamos para quienes nos colaboraron. Y también tenemos un regalo de la tienda Tendencias Gourmet que está ubicada en Luis Paster que nos regaló un chocolate gigante. Gigante. Qué maravilloso. Que también lo vamos a sortear y vamos a comunicarles el nombre también vía Facebook. Este mismo fin de semana lo vamos a comunicar. Así que no tenga... O sea, tú quieres decir ahora que voy a tener tiempo. Ahora el fin de semana voy a tener tiempo para poder ordenar todo el material y decir ahora este fin de semana aquí están los regalos. Y bueno, ahí les daremos el anuncio de cómo retiran ambas cosas para que... Sí. Bueno, yo quería decir que los grafitis no son de ahora. Que apenas se declaró la independencia en Ecuador salió rayado una pared que decía Último día de despotismo primero de lo mismo. ¡Oh! ¡Qué dolor! Y eso es lo que nos muestra un poco el libro porque después de la independencia las cosas no fueron mucho mejores y por eso no se sabía bien de qué lado estar porque la injusticia estaba en todas partes. No sé por qué me suena eso. Sí. Bueno, y quiero decir además que en esos momentos de dramatismo fuertes e interesantes del libro está cuando Loreto que es maltratada por su esposo que se va a Europa, se gasta la fortuna, la patea, la llena de moretones y casi la mata, finalmente Agustina llega con los salteadores a esa casa, toma la casa, secuestran a Loreto, la separan de este hombre que es una bestia y ahí viene una cosa muy interesante que podría llegar a haber sido Sade, ¿no? que es cuando llega a los bandoleros a la casa y lo tienen ahí a su merced y ella se la entrega, ella quiere estar con los bandoleros, quiere irse con los bandoleros y ahí viene la frase donde, bueno, una parte donde dice Rosendo, un buen mozo moreno, secuestraría a Loreto, a la vieja y a Vera la sorprenderían en su pieza, le vendaron la vista, la amordazarían, la dejarían encerrada sin maltratarla, actuarían sin hacerle el menor daño a nadie. En plena faena lo oyó mascullar a Remigio, ¿qué haremos con este? Uno de los salteadores, y ella dice A Juan Ceralba ustedes son dueños y señores de proceder con él como se les antoje, a ver si se atreve a ser valiente con hombres. La voz de Loreto era feroz y rara como salida de una caverna, le desconocía por completo ese lenguaje, ningún castigo, ni una tunda de azotes, ni los ojos bien machacados le harían pagar, ¡cobarde! Dirigiéndose a los embosados exclamó Todo lo que ustedes le hagan no será nada comparado a las otomías que conmigo cometió este desgraciado. Mientras Benito y Remigio ataban de pies y manos a Ceralba, Rosendo sujetaba a Loreto. A este le acabamos para siempre las ganas de atormentar a una mujer, manifestó Remigio. Se va a pasar el resto de sus días clamando por la pelada. Y usted, señora, se va con nosotros. Mande a su china que lo ayude a juntar las cosas. Entonces ahí era como para una escena de sal. Un poco más, claro, más intensa. Pero eso es lo que pasa, que el libro debería haber tenido más páginas. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente el... A ver, primero, hay un acto que es de pasión escritural muy fuerte en el libro, que es esta pasión por la época, por un conjunto de causas, por un esfuerzo por bucear en lugares donde más que hay luces hay sombras desde el punto de vista histórico. Que había escrito antes Javiera Carrera, Madre de la Patria. Sí, así es. Y obviamente ahí hay una búsqueda muy, muy interesante que me parece destacable. Y también creo que la construcción de la obra, en general, anda bastante bien hasta que yo creo que llega un momento en el cual, para decirlo en términos poperísticos, parecía indispensable un área final. Ajá. Y allí es donde yo creo que el tema más de ficción propiamente tal era indispensable. Era necesario. Era indispensable. Alguna forma de reflejo de la estructura que se quería señalar de la obra, de la forma de personaje, de la sombra de Manuel Rodríguez sobre Agustina, o de Agustina tapando a su vez la sombra que se le había interpuesto, lo que fuese, pero ahí yo creo que era necesario un vuelo más ficticio, aunque hubiese sido una tradición obvia de algo que claramente a Virginia Vidal la alucina, que es la mirada histórica. Sí. Yo creo que es un muy buen aporte en el sentido en que a veces son las novelas que tienen pretensión histórica, novelas que corrigen, dialogan, tienen controversia con los relatos oficiales de la historia, le dan más carne a los momentos históricos. Los momentos históricos son siempre consecuencias de sentidos comunes, de presencias culturales, de sujetos sociales que están realzados y otros que están hundidos, que una vez que eso pasa no es tan obvio para las generaciones futuras saber qué fue todo eso y cómo fue que se llegó, dónde se llegó esta mirada de la independencia como continuidad y no como ruptura. Es una idea que para cualquiera que se haya creado en este país puede parecer subversiva, falace, insolente, pero que puede llegar a estar plenamente justificada. Creo que por todas esas razones este es un libro que vale la pena atesorar. Sí, uno lo lee hasta el final con interés, sí. Yo hemos dicho también con franqueza que como novela tiene algunas carencias, pero yo lo pondría en esa gaveta donde uno tiene los libros que le ayudan a comprender la independencia de Chile, lo pondría ahí sin ninguna duda. Usted tiene esa gaveta, yo la he visto. Sí. Sí, muy ordenado. Es una gaveta vacía. Una gaveta sin terminar. Una gaveta vacía sobre la independencia de Chile. Sí, muy bien. En fin. Y me quedo con un párrafo del colofón de Manuel Rodríguez. Carta de Manuel Rodríguez a San Martín 1816. Manuel Rodríguez dice, nuestro Manuel Rodríguez dice, Los chilenos no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia, la emulación baja y una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales. Esto lo dice uno de nuestros padres de la patria y yo no puedo sino volverme cada día más rodríguez. Bueno. Cada vez es más cierto también la frase de Gennaro Prieto de que no sería tan mala idea vender este largo y angosto país e irnos todos a unos esterritas cerca de París. Claro. Está algo chico más cerca de Europa, ¿no? Sí, claro. Por último, el norte de África. Claro, claro. Viene al norte. No, porque si no después... En fin. Hay unos marquitos re bonitos ahí. Hay unos marquitos re bonitos, sí. Bueno, hemos estado conectados en la historia. Y le agradecemos mucho a Virginia Vidal y a Seibo la existencia del libro y la posibilidad de haberlo leído. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Con qué vamos la próxima semana? ¿Milan o Leonardo? ¿Tenemos a Caparrós o a Kundera? Decíamos ahora ya. ¿Tenemos a Padura, o no? Padura. Perdón. Sí, a Padura o a Kundera. Voten. Voten. Padura, ya. Padura. Vamos con Padura. Yo me siento como el que está relatando el partido. Pero a ver, tú quieres Kundera. No, no, espérate. Entonces, Kundera. Me siento como el que está relatando el partido de fútbol cuando pregunta cuál es el jugador del partido. Claro. Y está pidiendo para dónde se va a mover. Yo voy a decir Kundera, entonces. Yo voto por Kundera y con voto de minoría leemos a Padura. Vamos con Kundera, entonces. Ya, entonces Kundera. Vamos con Kundera. Ya, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Esto no dijo. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Gracias.